El miedo cuando el niño juega desaparece, los adultos a veces no sabemos jugarlo. Así, toma la mano. Encantado, Manuel. ¿Tú cuántos años tienes, Manuel? Eso qué, tres. ¿Tienes tres años, Manuel? Madre mía, es una locura, ¿eh? Eres ya un tío grande, grande, grande. Sí, ¿verdad? Joder, ¿y qué vas, a la guardería o ya has pasado al cole? A la guardia. ¿A la guardia vas todavía? ¿Y qué tal te estás portando a la guardería? Bien. ¿Bien te estás portando? No me engañes, ¿eh? ¿Te estás portando bien, entonces? Sí. ¿Le haces caso a la señorita? Sí. Sí. Me alegro. ¿Haces bien los dibujos? Sí. ¿No te sales de las líneas? Sí. Me alegro. Me alegro, Manuel. Toma, que te va a dar un abrazo, que eres un tío muy bajo. Muchas gracias, Manuel, ¿eh? Un placer. Vamos a ver por aquí.